¡A la una, a las dos y a las tres! Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you. ¡Ya queremos pastel! ¡Ya queremos pastel! ¡Aunque sea un pedacito, pero queremos pastel! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece! ¡Woohoo! ¡Un cumpleaños! ¡Apáguen la canela! ¡Woohoo! ¡Apáguen la canela de aquí! bins con mis manos. ¡ biri, papatea! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Cercarse, un poco. ¿Qué es esto?